Aprende a hacer estas galletas de dedos de bruja para Halloween y sorprende a invitados y clientes. Son perfectas para vender o disfrutarlas en casa. Están horrorosamente deliciosas. Aquí te dejo la receta. Para nuestras galletas deliciosas y súper fáciles empezamos poniendo la mantequilla. Esta mantequilla es sin sal y está a temperatura ambiente. Y aquí mismo vamos a agregar azúcar glas. Esta ya debe estar cernida pero te recomiendo que nuevamente la pases por un colador. Tienes que batir a velocidad mínima hasta que notes que ya se integró el azúcar con la mantequilla porque si empiezas batiendo a toda velocidad puede salir volando el azúcar. Ya que está integrada ahora sí puedes aumentar a velocidad media. Una vez que veas que ya se integró agregas en este momento la esencia de vainilla. Vas a batir hasta que la mantequilla se haya integrado completamente con el azúcar y de hecho vas a notar que la mantequilla y el azúcar ya se ven así mucho más esponjosos y en este momento vamos a incorporar harina. Pero antes hay que ponerle aquí un poquito de sal. Y ahora sí la vas a ir integrando poco a poco. Te recomiendo hacerlo en tres ocasiones. Esto de verdad no tienes que batir demasiado, es muy poquito en la velocidad más bajita y de hecho en la última parte donde estés agregando la harina te va a costar un poquito más de trabajo integrarla con la batidora así que puedes terminarla de integrar con las manos. Aquí ya voy a parar y recuerda siempre, o sea, integrar la masa con las manos pero tus manos tienen que estar muy limpias. Estas galletitas de Halloween es tan ideal también para hacerlas con niños porque a ellos les encanta, además que es una receta muy fácil que lleva muy poquitos ingredientes, o sea, a ellos les encanta estar como metiendo las manos y embarrándose y esta receta es perfecta para eso. Estoy terminando ya de integrar la masa con la mano, no estoy amasando demasiado o sea, simplemente es irla aplastando así, hay que compactarla y se va a formar solita. Con apretarla un poquito así nada más aquí mismo dentro del bowl ya la vas a tener lista, te va a quedar así como una pelotita y te vas a dar cuenta que ya está cuando ya no se te queda pegada en los dedos. Esta masa a mí me gusta mucho porque mira, tiene una consistencia así buenísima es muy manejable, aunque también no hay que estarla manipulando demasiado lo mejor de esta masa, aparte de su sabor, es que te pueden salir las figuritas que quieras en este caso vamos a hacer nuestras galletas de dedos de bruja pero yo la voy a dividir en dos partes y voy a dejar una parte natural y a la otra le voy a agregar un poquito de colorante. Si la estás haciendo para vender puedes pesar la masa para que tengas cantidades más exactas pero si la estás haciendo así para divertirte con tus hijos igual no es necesario que la peses la vas haciendo a ojo y ahora a esta masa de aquí le voy a agregar color verde neón porque yo creo que esta bruja se intoxicó. No, pues ya ven que hay muchas brujas verdes especialmente cuando es una bruja de Halloween entonces le voy a agregar color verde, puedes ponerle el color que tú quieras. Y aquí ya depende de como veas tú que va tomando color le puedes agregar un poquito más de colorante a estas galletas también se les conoce como dedos de zombie puede ser que estos sean los dedos de bruja y estos sean los dedos de zombie bueno o de una bruja muy intoxicada y ahí como tú veas y así con la palita, o sea no es necesario que la vuelvas a batir ni nada así con la palita la vas integrando poco a poco Esta ya está lista, me encantó el color, quedó justo como quería y ahora la voy a poner en plástico film para llevarla a refrigerar 15 minutos para que repose un poquito Ya que reposó la masa en el refrigerador ahora sí vamos a empezar a darle forma en esta ocasión bueno de dedos de bruja o de dedos de zombie ya como quieras decirle y aquí tienes dos opciones, si las estás haciendo para vender y las vas a empaquetar y quieres que todas queden del mismo tamaño te recomiendo que vayas pesando las bolitas, aunque también puede darle así un poquito de hacerlo más atractivo haciéndolas de diferentes tamaños estas yo ya las he hecho, hace mucho tiempo las hice y en el video incluso hice de diferentes tamaños así como la forma de una mano, pues no todos los dedos son iguales entonces si estás también jugando con tus hijos pues te recomiendo ahí que se diviertan haciendo las unas más gordas, otros dedos más largos y bueno aquí también si no tienes báscula puedes tomar una medida como referencia por ejemplo esto te lo mostré cuando hice las galletitas de pan de muerto o sea no tiene que ser exacto si no tienes báscula y ya más o menos con esta cantidad vas a ir haciendo los deditos y para darles la forma puedes tomarlas así entre tus manos e irle dando la forma de un dedo huesudo o también puedes apoyarte poniéndola directamente en una charola ya es como tú te acomodes, lo importante es que sí separes un poquito los dedos para que le quede esta forma ponlas un poquito separadas porque en el horneado van a crecer y ahora con una cuchara le vas a ir así marcando un poquito para hacerle la forma de los nudillos y como toque final pues las brujas la característica que tienen sus uñas así siempre salen en las pelis y para eso pues le vamos a poner almendras si no encuentras así enteras pueden ser de estas que venden ya fileteadas y lo único que vas a hacer es colocarla de esta forma pero yo te decía que este vídeo ya lo había hecho hace mucho tiempo y estas galletas generalmente las hago cada año a veces para regalar a los niños o así y he notado que no siempre y no a todas las galletas pero se les llega a caer la unita entonces para eso aquí te va un delitito vas a tomar un poquito de clara de huevo y la vas a aplicar justo debajo de la unita y de verdad que ese vídeo que les digo o sea ya tiene sus años no es de los primeros que hicimos pero ya tiene muchos años entonces me da un poquito de vergüenza porque la edición es diferente y yo no salía pero no sé la narración me da un poquito de vergüenza así que no vayas a verlo bueno y si lo vas a ver ahí me escribes en los comentarios si notas alguna diferencia lo que yo quería era rescatar nuevamente esa receta ese vídeo que hicimos porque a mí me parece que es una súper buena idea hacer estas galletas ahorita en temporada de Halloween son perfectas para vender aparte que hoy te voy a mostrar cómo empaquetarlas así para que se vean más bonitas y es una súper buena idea para que la hagas así con niños o para que les regales a los niños y van a pedir dulces a tu casa bueno pues les regalas esta galleta y los vas a sorprender mira ya que las tengo aquí voy a poner mi horno a precalentar 15 minutos y mientras esos 15 minutos las voy a meter al congelador y después de congelar la masa ya quedaron así bien duritas ahora sí las vamos a llevar a hornear hornea 180 grados centígrados este es el tiempo que tardaron en mi horno pero varía en cada horno te recomiendo hornear un par de galletas y anotes el tiempo que tardan para que tengas mayor control están listas cuando se ven ligeramente doradas en la base cuando están recién salidas del horno o sea déjalas apenas un poquito un minuto sobre la charola y después con mucho cuidado las trasladas porque son frágiles se pueden romper y mira a mí lo que me encanta de estas galletas si te fijas no se deformaron tanto o sea están así bien formaditas se les ven los nudillos y todo y esto es porque la congelación también les ayuda mucho aunque también varía mucho dependiendo de la mantequilla que estés usando por eso te recomiendo que hagas pruebas también algo que es así que te va a favorecer mucho si tú las estás haciendo para vender es que las puedes dejar ya formaditas ya hechas congeladas o sea nada más las tapas bien pueden quedar juntitas mientras se están congelando las cubres con plástico film y ya nada más las horneas un día antes unos dos días antes de que las vayas a usar esto de verdad es un super tip te va a ayudar mucho para que avances más rápido con esta masa o sea con una sola masa me salieron más de 30 galletas o sea que rinde muchísimo y la verdad es que salieron de muy buen tamaño exactamente me salieron 32 galletas pero es que unas por ejemplo las hice con la medida de la cucharita la que te enseñé y entonces quedan un poquito más gordas por ejemplo estas que quedaron más finas todas pesaron 20 gramos o sea la mitad de la masa la estuve pesando y pesaron 20 gramos seguramente si haces más pequeñas o sea si las haces como de 15 gramos o unos dedos más pequeñitos pues te pueden salir más para mí esta medida creo que está ideal está el tamaño perfecto pero ya te decía al principio que tú puedes jugar ahí un poquito con los tamaños algo que no se te debe de pasar es que no las vayas a hornear demasiado recuerda que el tiempo siempre varía dependiendo de tu horno entonces vigila cuando metas tus primeras galletas vigílalas todo el tiempo y se tienen que ver ligeramente doraditas por la orilla o sea no se tiene que pasar o de la puntita no se tiene que pasar de horneado porque aparte de que la galleta se deshidrata y ya no sabe igual empiezan a perder color así por ejemplo como estas que se me pasaron un poquito y mira estas otras de acá bueno el resto de galletas me salieron perfectas con el dorado perfecto no se pasaron se ve con la cocción así súper bien y algo que me encantó también es que a ninguna galleta se le cayó la uña o sea la almendra quedó todo el tiempo perfecta y esto es gracias al delitip que te di también hace un momento y estas galletas o sea ya que están frías las puedes usar por ejemplo para poner no solamente para vender individual sino también por ejemplo para una fiesta temática muchas personas hacen sus fiestas de Halloween entonces ya nada más las pones así para una mesa de postres estaría así súper bien ya las vas poniendo así ya que cada quien vaya tomando una a mí me gustó mucho así esta idea también para una fiesta de Halloween y si tú las estás haciendo para vender si en alguna presentación individual puedes por ejemplo puedes venderlas de a una sola pero yo te recomiendo que uses esta bolsita y las vendas así combinadas la verdad es que a todas las personas desde la primera vez que yo las hice a todas las personas que siempre se las doy o que se las enseño o sea les encantan y les llaman muchísimo la atención es un producto que sé que se te va a vender muchísimo que lo puedes hacer así súper fácil desde casa o sea si te fijas no necesitamos ninguna herramienta así súper complicada ni nada o sea tú con tus manos si las quieres hacer así con tu familia es lo que te decía o sea como que los niños les gusta mucho participar en este tipo de actividades así que sí o sí voy a esperar que me envíes tu foto de estas galletas te voy a mostrar cómo se ven empaquetadas aquí no lo puse pero para que se conserven mejor y evites que se quiebren puedes ponerle un cartón o cartulina dentro de la bolsa mira cómo se ven muy lindas ya solamente le pones una etiqueta y tú decides si las pones combinadas o las haces por ejemplo todas de un solo color en estas dos yo les puse etiqueta morada y verde porque creo que son los colores de Halloween pero aquí ya es como tú quieras el año pasado me enviaron unas así también en unas cajitas súper bonitas entonces pues ya depende lo que tú encuentres pero creo que esta opción es muy fácil todo mundo la encontramos y se ve súper bonita o sea yo me imagino así que lleguen con un regalo de esto para Halloween está ideal o que alguien te lo compre así para sorprender a sus hijos no sé está súper buena la idea y también es bien importante que les hagas fotos o sea haces unas fotos bonitas para que se vean atractivas te lo juro que a todos tus clientes les van a llamar muchísimo la atención y si no sabes cómo hacerle fotos a tus postres tenemos un video te lo voy a poner aquí también en la descripción donde tenemos muchos tips súper fáciles para que aprendas a hacerle fotos bien fáciles con tu teléfono para tus fotos es bien fácil o sea sacas algún elemento de Halloween por ejemplo esta base yo la compré hace muy poquito ahí en mis historias en Instagram les fui contando y todo pero hay de todos los presupuestos por ejemplo alguna calabacita algo nada más no satures mucho tu foto y vas a ver que vas a vender un montón esta idea siempre me ha gustado muchísimo porque se me hace que llama muchísimo la atención y además la masa de esta galleta o sea está súper fácil lleva muy pocos ingredientes y está deliciosa y con su permiso o sea yo ya no me aguanto más de hecho mira en esta copa la compré también el año pasado ahorita en esta temporada ya hay muchas cosas que tienen oferta así para que aprovechen y compré ahora sí es tan delicio de verdad no te pierdas esta receta y si te gustan las galletas americanas tenemos una receta también que está a nivel delicia te enseño tres opciones de galletas te voy a poner ese vídeo por aquí en una tarjeta pero también te lo dejo abajo en la descripción están deliciosas también ese tipo de galletas se venden muchísimo y más ahorita en esta temporada entonces ahí te lo dejo para que vayas a verlo si tú haces cualquier receta de estas especialmente ahorita las recetas de Halloween envíame tu foto ya sea que las hagas para vender o para regalar para compartirlas por aquí porque estamos seleccionando las mejores fotos y a mí me encanta cuando ustedes nos las comparten y si quieres enviarnos tu foto puedes hacerlo a través de redes sociales yo me llamo Elena pero me encuentras en redes sociales como nivel delicia aquí te las dejo por si tienes alguna duda pero no hay pierda está súper fácil escríbeme en los comentarios cuáles te gustaron más si las que hicimos así como en color natural o las que hicimos verdes con esta masa puedes hacer también otras figuras por ejemplo calabacitas no sé ya ahí depende de lo que a ti más te guste el chiste es que pruebes esta masa y me gustaría mucho que si te gustan este tipo de recetas te suscribas al canal me comentes ahí si te gustó y le des like porque con eso nos ayudas demasiado igual también nos ayudas muchísimo cada vez que compartes el video y si también quieres apoyarnos todavía mucho más te puedes hacer miembro de nuestro canal siempre en todos los videos aquí ponemos los nombres de los miembros en agradecimiento si ahorita no puedes nos apoyas muchísimo cuando lo compartes pero si puedes apoyarnos de esa forma pues también te lo agradecemos un montón así que si te gustan este tipo de recetas y si quieres ver más ideas de Halloween no te pierdas este video de aquí yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video bye bye